¿Cómo le explicaría a usted, estamos también en el ámbito educativo, Revit tiene esa misión, ¿cómo explicaría usted a los alumnos y a los apoderados, a la comunidad educativa en general de estos colegios vicentinos, los alcances que tiene este llamado a la colaboración que se ha hecho para este año en el ámbito educativo? Primero una palabra a los administradores de los diferentes colegios y los educadores, animando a ellos a saber que gran responsabilidad y aunque privilegio que ellos tienen para ir empujando, profundizando, enseñando a la juventud que tiene a su mano, este carisma vicentina que tanto es actualizado hoy en día, tal vez más que nunca, en todas las necesidades que hay. ¿La juventud? Bueno, la gente dice que vivimos un mundo muy egoísta, entonces todo el mundo está interesado en sí mismo, pero sabe que mi experiencia ha sido, y no importa de dónde estamos, cuando hay gente necesitada, siempre va a encontrar jóvenes dispuestos de querer dar la mano y hacer algo para mejorar la situación de esta persona. En general, esta ha sido mi experiencia. Y de ir profundizando eso dentro de un contexto de un colegio y ayudando a los jóvenes a ser mayor educados referente a su propia fe, referente a cómo se relacionan con las demás personas como cristianos y cómo actúan las personas de buena voluntad, especialmente a los más necesitados. Es un ambiente excelente y yo creo que podemos realizar muchas, muchas cosas. Hoy en día, en mucha parte del mundo, la influencia, digamos, la indiferencia de muchas personas hacia la religión, hacia el cristianismo, muchas veces la gente va hacia la secularización y va cayendo en trampas de una educación que es muy, digamos en inglés, light, una educación que, donde muchas veces los educadores no lo ven como una vocación. Entonces, la importancia nuestra, y creo que en América Latina es lo mismo, hay, hay tanta violencia en nuestros pueblos, señor Experimental, está mucho en América Central, particularmente en Guatemala, donde la gente vive con mucho miedo. Y el colegio es un lugar privilegiado para ayudar a jóvenes a aprender valores que, a veces por las razones de la pobreza o las dificultades en la familia, en las luchas diarias, que no aprenden eso como tal vez antes de la familia. Entonces, yo creo que es un desafío grande que ayudar a los educadores, ayudar no solamente a los jóvenes, pero ayudar a los jóvenes y ir siendo transmitidores de este valor hacia su propia familia es también. Es que a veces la gente dice, bueno, raro que comenzamos con eso como un valor, pero la alegría de gozar de la vida. Pero la vida es un don que Dios nos ha dado, y muchas veces por las dificultades, las luchas de la vida, la gente siente el peso de la vida en vez del gozo de vivir. Ese es ciertamente un valor que yo he aprendido de muchos de los pobres en América Latina. A pesar de los difíciles de la vida, mantiene esta alegría. Entonces, este es un valor humano, cristiano y muy vicentino. Otro valor, en mi opinión, es lo que uno puede llamar la hospitalidad. La capacidad de tener abiertos los brazos, siendo estructuras académicas que tienen los brazos abiertos a recibir las personas, y aunque los que vienen de situaciones difíciles, es brindando a él la oportunidad de tener una oportunidad de transformar su vida a través de la educación. Entonces, esto yo lo llamo la hospitalidad. Y, bueno, tenemos nosotros varios de nuestros valores. Otro que puedo mencionar, yo creo que es audacia, que nosotros llamamos ahora la audacia de la caridad. La caridad es la virtud principal de la familia vicentina. Entendiendo la caridad, no tanto como, digamos, una lismosna, un pobre que necesita, aunque siempre hacemos esto, esta cercanía al pobre, pero también un deseo de ayudar al otro, levantarse y vivir una vida extra. Es lo que necesitan muchas veces los jóvenes hoy en día. Alguien que puedan creer en ellos y ayudando a ellos a ver que son amados por Dios y yo creo que la educación son entre los valores que nuestros educadores pueden enseñar. ¡Suscríbete al canal!